Frente al encubrimiento, la investigación del periódico de Cataluña logró convertir al caso Maristas en todo un símbolo, el símbolo del silencio cómplice, el de los abusos sexuales en la Iglesia Católica Española. ¿Cómo empieza este scoop? Nos llama Manuel Barbero, el padre de una víctima de un profesor de Maristas de Sánchez Cors. Quedamos con él, quedo con él en una cafetería y entonces cuando me cuenta qué le ha ocurrido a su hijo, que fue abusado por este profesor, él ya ha tenido tiempo de abrir una cuenta de correos que se llama abusosenmaristas.com, había imprimido unos carteles y en estos carteles lo que decía es, este profesor abusó de mi hijo, si tienes información sobre esto, por favor, ponte en contacto con nosotros. Manuel ese día, que creo que es el 4 de febrero del 2016, ya trae, además de la denuncia que ha presentado los musos de escuadra su hijo, cuatro denuncias más de personas que gracias a esos carteles y esa cuenta de correos se han puesto en contacto con él y que señalan que lo que le pasó a su hijo no es un hecho aislado, sino que este profesor, Joaquín Benítez, el profesor de gimnasia del Colegio Maristas de Santa Scors, durante 30 años había abusado de más personas. ¿Durante cuánto tiempo se producen todos estos abusos de los que hablamos? Abarcan un periodo que es desde los años 70 hasta el año 2011. ¿Y cuántos abusadores? Porque Benítez no es el único que abusa. Denunciados policialmente hay 12. ¿Todos curas? Hay 7 que son hermanos maristas y 5 que son seglares, profesores que están integrados dentro del claustro de los colegios pero que no son hermanos religiosos. ¿Se imaginaba Manuel que lo que él tenía era sólo la punta del iceberg de un caso brutal de pedrastia? No creo que se imaginara que hubiera más profesores, que hubiera más colegios y que era algo que se había casi institucionalizado.